Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro. Sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca, princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Ven pa' la sensual, así te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca, princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Ven pa' la sensual, así te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, que con mi nada ni la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, que con mi nada ni la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!